¿Dónde ven que es como el talón de Aquiles en el tema de desabastecimientos en el país? Bueno, la exposición nuestra la hemos hecho saber en varias ocasiones con las autoridades tanto de salud como de la Caja de Seguridad Social. Creemos que hay un problema grande a nivel de medicación. No entendemos que hay un proceso de adquisición de medicamentos. El sumo puede demorar hasta mucho más de un año. Y creemos que hay que hacer ajustes en los procesos. Por otro lado, creemos que hay una serie de puntos que sí inciden en el mismo condimiento del abastecimiento y son puntos que hay que ver los productos por producto. No podemos generalizar en eso, siempre tenemos que ver caso por caso.